Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. El presente es para avisarles que el popular MOBA Honor of Kings ya está disponible globalmente y cuenta con servidores dedicados para diferentes regiones como el ATAM. Sobre las plataformas, únicamente se lanzó para dispositivos móviles, pero debido a que también llegó a PC en China, podemos tener la esperanza de que en algún momento aterrice de igual forma en PC de manera internacional. Asimismo ahora posee un total de 14 idiomas entre los cuales está el español. Como parte de la celebración han anunciado que durante el primer mes del servicio global podrán probar los 86 personajes que dicho título posee hasta el momento en que se publicó este video, siendo Sun-C la nueva adición al roster. También han reiterado que su intención es implementar una competencia equitativa por lo que no será pay to win, eso lo dicen. En adición se espera que 21 skins y 28 héroes se logren desbloquear de manera gratuita. Con respecto a las colaboraciones sabemos que en algún momento ocurrirán con SNK, Senseiya, Hello Kitty y Bruce Lee. Bueno eso sería todo por ahora, sí que tomó su tiempo para que Honor of Kings se lanzara en el resto del mundo, aunque felizmente eventualmente sucedió. Ahora sí me despido, muchas gracias por su tiempo, por haber observado este video, por escucharme, gracias por su apoyo al canal y a mi personal les deseo lo mejor, nos vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.